¡Prepárate para bañarte! ¡Prepárate para bañarte! Oye, lo que te digo, no te vayas a olvidar Si te pones limpiecita, ¡ay, cómo vas a gozar! ¡Prepárate para bañarte! ¡Prepárate! Que tú ya te voy a dar ¡Prepárate para bañarte! ¡Prepárate! No le tengas miedo al agua ¡Prepárate para bañarte! ¡Prepárate! No me vayas a engañar ¡Prepárate para bañarte! ¡Prepárate! Que tienes que enjabonar ¡Prepárate para bañarte! ¡Prepárate! No me vayas a engañar ¡Prepárate para bañarte! ¡Prepárate! Que tienes que enjabonar ¡Prepárate para bañarte! ¡Prepárate! Y restregarte con gusto ¡Prepárate para bañarte! ¡Prepárate! No sea que pases un susto ¡Prepárate! 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 ¡Prepárate para bañarte!